Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Arturo Ramos Galarza, el payasito guatallarín desde Guayaquil, Ecuador. Y voy a aprovechar en este momento que estoy contratado en un supermercado en enseñarles cómo hacer unos adornos con globofleysia. Ya van a ver que es muy fácil y divertido, y sobre todo práctico. Vamos a utilizar estos globitos, voy a utilizar en los colores blanco, rojo y amarillo. Y vamos a comenzar a inflar. Y los vamos a poner infladito, y ya van a ver los adornos que voy a hacer a continuación. Como ya tengo inflado varios, varios globos, entonces les voy a enseñar el tradicional arreglo como es la florcita. Este es el más rápido y más sencillo. Siempre es bueno hacer la combinación de colores. Aquí tengo dos globos rojos, los amarramos. ¿Listo? Otros de color amarillo. Así mismo hacemos lo mismo. Los amarramos y los entrelazamos. Ya lo tengo aquí. Lo hacemos así. Ya. Y tengo otro más pequeño que lo voy a poner en todo el medio. Y listo. Esto lo podemos pegar en la pared con una cinta engomada, cinta embalaje, no sé cómo lo llamen en sus países. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Ya vengo. Con un poquito de imaginación y creatividad, miren lo que se puede hacer con las florcitas que les acabo de enseñar. Espero que les haya gustado y bueno, voy a seguir haciendo más videitos de Globoflexia. Saludos, saludos a todos mis amigos, artistas y payasitos de toda Latinoamérica. Vean, vean. Bienvenidos, bienvenidos a este pequeño tallercito de Globoflexia. Aquí está saludando el payasito Guatallarín. Vean, qué chulo me quedó, vean. Qué chulo, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, ya sabéis, estamos en la orden. En esta segunda parte les voy a enseñar cómo hacer una torre, una torre sencilla y para eso necesitamos un tubo de PVC que tiene una base con concreto de cemento ya para que quede fija. Como ven aquí, podemos poner un balde, un bote con arena o con piedritas para que sostenga firme lo que va a ser pues el tubo. Ya tengo ya inflados los globitos. Aquí están todos. Vamos a hacer de piso en piso. Aquí tengo así. Lo vamos a entrelazar. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y los voy bajando. A continuación, aquí tengo color blanco. Asimismo, los vamos a entrelazar. Bien, para abajo. Miren cómo va quedando. Lo vamos a hacer con color rojo. Asimismo, entrelazamos. Así. Y lo vamos. Seguimos con el color amarillo. Así mismo lo entrelazamos. Y lo vamos a hacer con el color blanco. Vamos a entrelazar. Ya va tomando forma. Ahora nos toca el color rojo. Así mismo entrelazamos. Miren qué bonito va quedando. Ahora nos toca otra vez el rojo. Así mismo entrelazamos. Y ya estamos prácticamente en la parte final. Ahora le toca el color blanco. Así mismo entrelazamos. Y en la parte de arriba le vamos a poner un globito. Y listo. Ya quedó, ya quedó. La torre de globos. Miren qué padrísimo. Miren cómo me quedó que re chulo. Sí ve cómo quedó bien bonito. Estas son las dos torres. Espero que les haya gustado. Bye bye. Chau, 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 chau. Quería acotar algo importante. En el adorno de globos. Muy básico. Muy sencillo. Comencé con el color amarillo. La primera línea. La que continúa color blanco. Y la que sigue rojo. Y así sucesivamente. Hasta que se hacía toda la torre. Globo Flexia interviene en mucha imaginación y creatividad. Ustedes pueden combinar también los colores conforme a su gusto y necesidad. Otra opción. Se los voy a mostrar así como tipo en un cuadrante. Vamos a hacer imaginariamente un cuadrante. Aquí está. Cuadrante uno, dos, tres y cuatro. Si lo quiero combinar en forma como espiral. Voy a hacer lo siguiente. Para hacer la combinación de colores. En el mismo ejemplo de los colores que yo utilicé. En la primera línea de globos. Voy a utilizar color amarillo en dos cuadrantes. En el uno y en el dos. El color blanco en el cuadrante tres. Y en el cuadrante cuatro. Inserto en el tubito. La siguiente línea. Ya en el cuadrante uno. Voy a poner color blanco. En el cuadrante dos. Color amarillo. En el cuadrante tres. En el cuadrante tres. Color rojo. Y en el cuadrante cuatro. Color amarillo. O sea. Dos color amarillo. Uno blanco. Y uno rojo. Y así los voy rotando. Línea. Por línea. La tercera línea. En el cuadrante uno. Voy a utilizar color rojo. En el segundo cuadrante. Color blanco. Y en el tercero y cuarto cuadrante. Color amarillo. Y así voy rotando sucesivamente. Cosa que cuando se va haciendo la torre. Va a dar el efecto visual de espiral. Y van a ver que es muy fácil y sencillo. Esto es conforme al gusto y necesidad de cada uno de ustedes. Hay clientes que son bastantes exigentes. Ellos prefieren que sean las medidas exactas. Una herramienta importante en el cual nosotros podemos medir el porte del globo. Eso es dependiendo del gusto del cliente. Si lo quiere con medida exacta. Utilizamos este instrumento. Si no pues lo hacemos en la forma muy básica y sencilla que yo hice. Como es al ojo. En la torre sencilla. Digamos que es uniforme. Una sola medida. Un solo porte. Ahora como les dije. Lo que es la globosplexia. Interviene en mucha imaginación y creatividad. Hay clientes que se quiere que desde las bases sean un poquito más grandes. El aspecto visual. Como tipo pirámide o un pin. Depende del gusto de cada persona. Y las exigencias pues de nuestros clientes. Las que van a continuación van disminuyendo el porte. En esa torre normal. Si nosotros le ponemos en la punta esos globitos largos. Que son para globo forma. Ya los inflamos. Utilizamos un manojo de ocho o diez. Ya los amarramos y los ponemos en la punta. Y da la sensación como que es un arbolito o una palmera. Para ustedes, Estado, Arturo Ramos, el payasito guatayerín desde Guayaquil, Ecuador.